Hola, bienvenidos a otro video más de Quesaya Racing, donde vamos a ver si vale la pena hacer el upgrade o la actualización de una Logitech G29 a una Fanatec DD Pro o en general a cualquier otra wheel que sea de Direct Drive. Entonces quédense aquí con nosotros en Quesaya Racing. Entonces, en los últimos, será en el último año, año y medio, dos, pues ha habido un cambio importante en el mercado de wheels o bases de manejo de Direct Drive. Antes, hace dos, tres años, la única forma de hacer el upgrade, por ejemplo, de una G29 a una Direct Drive, pues era invertir un montón de dinero, por ejemplo, una DD1 y en pedales de celda, etcétera. Y bueno, pues era una inversión bastante grande. Además, la DD1, la DD2, estamos hablando de que estás pasando de una G29 de, creo, de dos newtons metro a 20 newtons metro o 25 newtons metro, lo cual es bastante, bastante, es un cambio importante, pero sobre todo era un cambio costoso o es un cambio costoso. No estamos hablando que son cuatro o cinco veces el costo de una G29 de una Logitech. Hace un año y medio, dos, Fanatec sacó la Gran Turismo DD Pro, que es precisamente esta rueda, que venía o viene en la versión de cinco o ocho newtons metro, lo cual es bastante, es un buen crecimiento, pero tampoco es demasiado, ¿no? Y tienes la posibilidad de ponerle frenos de celda, ¿no? Entonces, pues es bastante bueno, es mucho más afordable. Entonces, estamos hablando de que, pues uno, uno gastaría a lo mejor el doble o el triple de una G29, pero no cinco o seis veces de una, de una DD Pro, ¿no? Perdón, de una DD1. Entonces, pues es mucho más económico, no es barato, pero es más económico, ¿no? Entonces, después de eso, bueno, también Logitech sacó la, la Logitech G Pro Wheel, que también trae, es Direct Drive y trae frenos de, 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 de Zelda. Trost Master sacó también la T-800-1.8. Esta no es compatible con PlayStation, o sea, la Logitech sí es compatible con PlayStation. Igual la, la, eh, Fanatec DD Pro, Gran Turismo, pues es, es compatible con PlayStation. Eh, después también Fanatec acaba de sacar, bueno, no hace mucho tiempo, la Fanatec, eh, si es el, eh, CSL, eh, DD, que, eh, esa es compatible con PlayStation. Perdón, esa no es compatible con PlayStation, es compatible con PC. Entonces, es mucho más barata o alrededor como 200, 300 euros o dólares más barata que la, que la DD Pro. Eh, porque no necesita la, no tiene la compatibilidad con, con PlayStation. Entonces, tenemos las, las de Mosa, por ejemplo, la R3, la R5, la R9. La R3 y la R5, bueno, son más o menos las compatibles con las Fanatec, eh, Gran Turismo, DD Pro. Eh, el problema de Mosa es que no es nativo compatible con PlayStation. Entonces, se pueden hacer algunas modificaciones. Entonces, bueno, hay un adaptador que ustedes lo, lo usan, ahí está en la pantalla, eh, y la liga más abajo, eh, que ustedes se lo ponen y, bueno, lo pueden hacer compatible con la, con la PlayStation. Nosotros no la hemos usado, eh, entonces, bueno, lo que nosotros recomendamos es, es más, no recomendamos nada, ¿no? Pero si ustedes quieren, eh, una compatibilidad nativa con el PlayStation, pues la única realmente que lo tiene al día de hoy es la DD Pro. Aquí la pregunta es, pues ustedes, eh, pues ya compraron su G29, a lo mejor hace un par de años o dos o tres años. Ya tienen un rato con ellas, eh, con ella y se están preguntando, bueno, invierto en una, en una DD. Entonces, eh, bueno, pues en este, en este video les vamos a decir o vamos a sacar una serie de criterios. Donde, eh, si ustedes los cumplen, bueno, vale la pena comprar la DD Pro o la, o cualquier otra de las DDs, eh, los adaptadores o las modificaciones que sean necesarias para que funcione con el PlayStation 5, eh, o 4, eh, y, bueno, si hay algunas de estas, eh, de estos criterios, los tienen que cumplir a fuerza. O sea, no hay de otra, o sea, si no lo tienen, pues de plano no. Y los otros, bueno, digamos que entre mejor los cumplan, pues vale más la pena, este, comprar la DD Pro o no comprar la DD Pro, ¿no? Entonces, eh, pues quédense aquí con nosotros y ahorita les decimos los cinco criterios que tenemos para ver si vale la pena hacer el upgrade de una G29 a una DD Pro o, en general, a cualquier otra rueda de Direct Drive. Entonces, pues tenemos cinco criterios, ¿no? El primer criterio es si tienen el dinero, ¿no? Entonces, todos estamos hablando aquí que al menos son como 600 euros, eh, 700 dólares, 650 dólares por una DD Pro, eh, de 5 Nm. Entonces, la primera cuestión es, ¿tienen el dinero? Entonces, si tienen el dinero, plata, guita, varo, pasta, eh, money, eh, adelante. Pero si no lo tienen, si lo que van a hacer es empeñar al gato, al perro, a su abuelita, el anillo de casados, etcétera, o endeudarse, olvídense, no, no vale la pena, ¿no? Quédense con su G29, disfrútenla y algún día cuando tengan ahorritos, eh, se la compran, ¿no? Entonces, este sí, el primero es si tienen dinero, sí. Si no tienen dinero, ni se preocupen, o sea, olvídense, no vale la pena, ¿no? Entonces, este es sí o no. Entonces, si es sí, adelante. Vamos con el siguiente criterio. Pero si no tienen el dinero, nada, no se endeuden, no hagan nada loco, porque no vale la pena, o sea, realmente no vale la pena endeudarse por, por, por un control de un simulador. Bueno, el siguiente criterio es, es, es importante también, porque el hecho de que ustedes tengan dinero no quiere decir que lo puedan gastar, ¿no? O sea, el hecho de que puedan no quiere decir que deban, ¿no? Entonces, eh, no digan, ah, bueno, es que tenemos el dinero y pues, ah, la vamos a comprar, ¿no? Hay otros criterios. El segundo criterio también es muy importante, eh, y es que tanto ustedes utilizan su G29 el día de hoy. Entonces, si ustedes utilizan su G29, dos, tres, cuatro horas a la semana, adelante. Yo creo que están haciendo un buen uso de su, de su red actual y van a usar suficientemente bien la otra y vale la pena hacer, hacer el cambio, ¿no? Si ustedes lo utilizan menos de una hora, si la tienen abandonada por ahí durante un mes y luego se les ocurre usarla una o dos veces, yo la verdad no se lo recomendaría. Pero si tienen un uso frecuente, eh, digamos de dos, tres horas a la semana, no todas las semanas, porque no todas las semanas tiene uno tiempo de sentarse, eh, a, a practicar o hacer carreras, pero en promedio si ustedes lo utilizan, eh, dos o tres horas a la semana, tienen un uso frecuente, adelante, ¿no? Entonces están cumpliendo con el criterio número dos. El criterio número tres es cuántos simuladores o juegos de carreras tienen. Si ustedes están utilizando solamente, eh, Gran Turismo, eh, siete, ah, la verdad no estoy muy seguro porque no les están dando mucho, mucho uso, a menos que utilicen la rueda, no sé, todos los días y practiquen y vayan a querer ir a las, al, al World Tour o sean un superpilotazo, eh, si tienen solamente uno, eh, no sé, si tienen aceto Corsa, eh, si tienen aceto Corsa Competiciones, Ployer Car 2, eh, los de Fórmula 1, si tienen, utilizan más de uno, eh, yo creo que vale la pena, ¿no? O sea, entre más tengan, más va a valer la pena porque quiere decir que, este, tienen un uso frecuente, además diverso de, de, de los simuladores o de los, o de los juegos de video de, 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 de Racing. Entonces, ahí sí yo se los recomendaría, ¿no? Entonces, si utilizan más de uno, sí. Si solamente tienen uno, ah, no sé, no sé. Ahora, el criterio número cuatro es si usan una PC para, para simulación, ¿no? O sea, si ustedes, además de Gran Turismo, tienen una PC y utilizan ahí, eRacing, aceto Corsa, Automovilista, Project Cars, este, aceto Corsa Competiciones, eh, R-Factor o, eh, Rensport, adelante. O sea, eh, aunque solamente en la consola utilicen Gran Turismo 7, digo, es básicamente lo que nosotros hacemos, utilizar solamente Gran Turismo 7 en la consola, pero utilizamos en la PC, tenemos Automovilista, aceto Corsa, eh, Rensport, etcétera. Entonces, adelante, ¿no? O sea, si ustedes tienen PC y la utilizan para hacer también sim racing, adelante, perfecto. Además, además de que solamente, bueno, a pesar de que solamente utilicen un solo juego en consola, si utilizan PC, perfecto, es un, es, es prácticamente un sí. Y bueno, el último, el quinto es, si tienen el espacio y el lugar para poder montar su, su, eh, su Direct Drive, ¿no? O sea, si ustedes tienen un, un, un rig rígido, por ejemplo, de aluminio, o uno grandote, así, pesado, que les va a aguantar la, la fuerza de los 8 newton metro, o de los 5, o de los 5 newton metro, adelante. Entonces, si ustedes tienen un play seat así como este, no quiere decir que no valga la pena, digo, porque nosotros aquí lo tenemos instalado, pero se mueve más, hay que tener un poco más de, de, de cosas que hacer, hay que hackear un poco el, el, el asiento. Entonces, se vuelve un poquito más complicado, ¿no? También si lo están montando en su escritorio, no tienen realmente un lugar así bien para hacer el sim racing. No sé, digo, esto es muy subjetivo, y es, ¿qué tanto se sientan ustedes cómodos en el lugar donde están haciendo el sim racing? Entonces, si se sienten cómodos, adelante. Eh, yo recomendaría que tengan un buen asiento, o sea, sobre todo si pueden tener un, uno de, de profile de aluminio, pues sería lo mejor. Pero si no, al menos algo rígido para que no les vibre tanto, porque esta cosa vibra y se puede volver un poco, eh, complicado si no, si no la tienen bien asegurada. Entonces, no es el criterio más importante, pero si ustedes tienen un buen, este, lugar para hacer el, 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 el racing, pues es mucho mejor. Entonces, como resumen, eh, si vale la pena, si tienes suficiente dinero, si la usas dos o tres horas a la semana, entonces, adelante. Eh, tienes más de un juego en la consola, o además de la consola, eh, asesin racing en PC, adelante. Y si tienes un lugar, eh, fijo, eh, bien como un, eh, rig de aluminio, o un rig bastante rígido, adelante. Este, este, yo creo que esto es así como, que están esperando para ir a comprarla, ¿no? Este, eh, obviamente, pues, pues si tienen el dinero, ¿no? Entonces, si cumplen con estas cinco, perfecto. O sea, yo les digo, adelante, vayan y compren su Didi Pro, eh, o si no están haciendo en PlayStation, si están haciendo en PC, pues ya ahí pueden, ya les hablo un poco hacer la CS, la CSL, o hacerla, o, o comprar Mosa, por ejemplo, que, eh, no es necesario el, 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 la compatibilidad. O se arriesgan y compran el adaptador, eh, para que la Mosa funcione con los, con el PlayStation. Entonces, si cumplen todo esto, adelante. Un Maybe, quizás, entre sí, no, son estos, ¿no? Primero tienes dinero, o sea, ese es así como que a Wilson, o sea, a fuerza. Si no tienes plata, lana, pasta, eh, nada, no sé qué están inventando. O sea, nada, o sea, no, no tienen pasta, no. Eh, y los otros es, si tienes más de un no en estos, yo creo que tampoco, ¿no? O sea, si la usas menos de dos o tres horas a la semana, eh, y solamente usas Gran Turismo 7, yo creo que no vale, ¿no? Este, si la utilizas el suficiente tiempo, solamente, o sea, la utilizas un montón de tiempo, tienes Gran Turismo 7 y tienes un lugar más o menos aceptable para montarla, adelante, eh, si la utilizas poco y no tienes, eh, más de un juego, eh, yo diría que no. Entonces, esta es un poco más subjetiva. Entre más cosas tengan aquí, eh, que cumplan, mucho más recomendable es que tengan la rueda, ¿no? Entonces, eh, si tienen solamente, eh, un juego, no lo utilizan mucho, pues, olvídense. Y la verdad, ahorrense su dinero. Si no tienen suficiente dinero, olvídense. Si la tienen, la rueda normalmente arrumbada ahí durante un mes o varias semanas y de vez en cuando la usan, también olvídense. Si solamente tienen un solo, un solo juego y, pues, no lo toman muy serio, eh, también olvídense. Eh, si no tienen un lugar donde ponerla y la rueda esa se va a hacer pedacitos por algún, porque, pues, no tienen donde montarla, este, pues, igual tampoco, ¿no? O sea, busquen un lugar que pueda aguantar un buen escritorio sólido. O sea, si la ponen en una mesa de, de, de plástico, pues, va a salir volando. Entonces, tengan un lugar, más o menos, donde la puedan instalar. Y, bueno, estas son las recomendaciones que nosotros tenemos, eh, si ustedes quieren comprar una, eh, rueda de Direct Drive, eh, si es compatible con PlayStation o no, eso es, es, es independiente. Pero, eh, son las recomendaciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si ustedes las cumplen y entre mayor grado las cumplan ustedes, o sea, entre más dinero tengan ustedes, más la usen, eh, más simuladores usen, eh, mejor lugar. Tengan para montar su rueda. Bueno, pues, mucho más recomendable es que hagan el cambio de una G29 a una Direct Drive. Entonces, eh, pues, esperamos que les haya gustado el video. Esperamos que les haya sido útil. Que, si van a comprar una, o están pensando en comprar una Direct Drive, eh, les ayudamos, les hayamos ayudado a decidir si vale la pena o no. No, entonces, eh, pues, muchísimas gracias y, pues, nos vemos en otro video más de Quesadilla Racing. Eh, recuerden, si les gustó el video, pues, un like. Eh, si les fue útil, también les agradecemos un like. Y, bueno, suscríbanse, eh, botón de campanita para que les avise de otros videos locos que saquemos. Y, pues, muchas gracias y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!